¿Qué pasa con los ángeles de la mañana? No la vi nunca más a ella y son cosas que pasan. No sé si puede ser la diferencia o no, pero Emilio era un tipazo, era re buen tipo, muy buena persona. Hacemos un cortecito y ya volvemos. Se trata de un ex futbolista que invitaron para contar su historia de abuso, pero le dijeron que no había tiempo para él y se enojó y decidió entrar al estudio y hablar con la conductora. La guitarra es porque es músico y quería tocar un tema. Finalmente tuvieron que ir a un corte. Estas son las cosas que dan ganas de seguir haciendo videos.